Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Marian Mosquera, especialista en belleza. Hoy vamos a realizar un peinado muy fácil de hacer y algo muy sutil. Si eres una persona, una chica, que no quieres un peinado súper elaborado, entonces vamos a hacer unas ondas con una pequeña trenza que queda muy bonita para lucirla en el diario, como tú quieras, para un evento que no sea súper especial. Vamos a utilizar en esta ocasión, vamos a utilizar la pinza gruesita. Ya acá, como pueden ver, hice los cachumbitos para adelantar un poco el peinado y mostrarles a ustedes solamente este pedacito. Uno tiene que coger la pinza de tal manera, acorde a la cara de la clienta, para que queden los crespitos uniformes y no se vayan a ver todos en el mismo lugar, para el mismo sentido. Es importante siempre que le pongas un poquito de fijadora antes al cabello para que ellos, para que él se mantenga un poquito más, aunque en este caso no queremos algo tan elaborado, ¿ok? Es importante coger muy bien siempre la punta, no importa si vamos a realizar un bucle compacto o un bucle suelto, siempre es muy importante coger bien la punta, que es la duración del peinado. Si no coges bien la punta, no hay nada que hacer. Siempre tienes que mirar muy bien si el cabello de tu clienta o de tu amiga es un cabello graso o es un cabello seco. Si el cabello es graso, tú no puedes poner el fijador desde la raíz, porque entonces el peinado se va a ir muy rápido. La idea es que también, pues, que... Todo el lapso de tiempo que ella se sienta muy bien peinada y muy bien presentada. Así lo que ella desee no sea un peinado súper elaborado. En este caso puedes utilizar la pinza o si deseas desde el día anterior, puedes coger los chumis y los puedes poner y dejar toda la noche para que ellos hagan su función y al siguiente día solamente soltarlos y ya. Les voy a mostrar cómo se coge un chumis. De por sí es muy importante cogerlo. Acá ya tocaría coger un chumis doble de tal manera es importante siempre que le pongas protección a la punta así no haya ningún ningún químico de por medio. Siempre uno tiene que proteger la punta. Como lo que estamos haciendo es un bucle suelto entonces vamos a necesitar dos chumis dobles para que no vaya a quedar tan apretadito. Entonces lo que se va a hacer se coge, se coge, se coge, se coge y luego se ajusta de tal manera que no te va a incomodar al momento de dormir ni al momento de acostarte. Entonces al siguiente día lo que haces es sacarlo y él queda súper fijo no ala el cabello a la quinta ni nada de eso. Entonces como lo que lo siguiente que vamos a hacer es mientras hacemos la parte de encima que vamos a hacerle un leve una leve trencita bien bonita entonces para que tenga más duración vamos a hacer arlequín por lado y lado de tal manera que mientras tú hagas tu trencita ellos puedan ir ellos se puedan ir manteniendo de esta manera entonces como este va para este lado entonces de tal manera este va para el otro lado se coge para el otro lado si quieres realizar el peinado si quieres realizar el peinado en el cabello en cabello sucio o en cabello limpio se puede aunque lo más recomendable siempre es un cabello sucio porque se le aplica mucha mucho gel muchas lacas entonces al momento de soltarse le vamos a fijar esta también se puede la pinzita ya como el cabello está frío no va a marcar el bucle ahora sí vamos a sacar realizar la trenza como ya tiene flequito lo vamos a sacar vamos a aplicar fijador de tal manera para que no que no se nos vayan a salir los pelitos como pueden ver ella tiene la marcación muy determinada entonces porque quisimos hacer este así ella se peine para todos los lados siempre el cabello va a tener una memoria acá vamos a poner un poco de fijador de tal manera que no se vayan a salir los pelitos y se vea en armonía el peinado ten en cuenta siempre no utilizar un fijador tan fuerte para que no sea doloroso al momento de quitar el peinado saca lo que vamos a hacer es una trencita que está de por sí muy de moda es algo muy sutil pero que te vas a ver muy bien peinada puedes trenzarla de tres de cuatro depende el gusto de la clienta siempre se va a ver muy bonita acuérdate siempre de tener en cuenta que si la haces torcida no se va a ver en armonía y se va a ver feo así sea muy sencillo tienes que elaborar muy bien para que se vea con estilo ya el gusto de la persona si quiere manejar la trenza hasta abajo o si no se puede realizar un cachumbito en la punta y se puede realizar una florecita con el mismo cabello también se puede envolver en el mismo cabello ahí sí mejor dicho va a tu gusto como lo desees y si bien es muy fácil de realizar no tienes por qué maltratar a la persona ni tienes por qué reventarle el cabellito porque siempre tienes que tener en cuenta de que el cabello tienes que estar peinado y desenredado con ver ya tiene un cabello muy natural muy sano es muy sencillo y va a quedar peinadita muy linda es algo muy sencillo que lo puedes realizar en tu casa con estos tips que te doy se va a saber muy bien acá ya le voy a elaborar la trencita hasta abajo ya que cuenta con un cabello largo entonces se puede trabajar si tú ves que te quedan grumitos en la trenza para eso está la peinilla entonces lo vas peinando para que no vayas a quedar grumitos ni nada de eso vamos a elaborar hasta abajo de tal manera que la punta le vamos a hacer le vamos a hacer un vamos a girar un tricitico con un cabello largo entonces se va a ver muy bien la finalización de la trenza hasta la punta o como pueden hacer también acá una cebollita todo depende del gusto si vas a utilizar cauchitos procurar que sean negros o del tono de la clienta para que no vaya a verse feo ok entonces acá vamos a utilizar una bandita de color negro algo importante cuando vayas a soltar el cauchito no lo sueltes sino corta por ser tan delgadito al momento de soltarlo puede reventar el cabello acá lo que vamos a hacer es a ondularlo un poquito para que no se vea la diferencia con el otro es importante dejarlo un poquito para que él coja la ondita ya que la pinza no es tan delgada entonces tenemos que ver que dure un poquito para que dure un poquito ahí para que su durabilidad sea más ahora que vamos a hacer mientras se le coge un poquito entonces vamos a perfilar el fleco y Como pueden ver, ella usa su fleco, pero de ladito. El mismo cabello te va a decir cómo es que ella se pegue. Ya después de tenerla así, lo único que haces es soltar el resto del cabello, como pueden ver. Es algo muy suave, muy sutil, no tan elaborado, pero se ve muy bonito. Lo último que hacemos, cogemos bastante gel para que no se nos vaya a ver el cauchito. Enrollamos con un poquito de cabello. Y lo que hacemos es pasarlo dentro de la trenza. Puedes ayudarte con tu peinillita de perfilado. Y así ya hemos finalizado nuestro peinado. Gracias a todos. Fue un placer brindarles mi conocimiento. Mis redes sociales, Marias Mosquera, Facebook, Instagram. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.